Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, un día como estos, yo soy JuegaTasty y les voy a mostrar los 5 mejores canales de YouTube de juegos, acerca de juegos Bueno, ustedes ya deben conocer algunos, como, no sé, ustedes sabrán, pero bueno, comencemos con este top 5 Número 5, Mr. Stampy Cat, ahí tienen su logo, su cara real, todo Bueno, Mr. Stampy Cat es un adolescente amante del conocidísimo juego llamado Minecraft Este chico juega con sus amigos todos los días Minecraft y otros juegos, pero especialmente Minecraft Este muchacho se gana a su público con increíbles ideas de juego, su carisma y buen humor al jugar Este chico es del Reino Unido, su número de suscriptores es 4.235.157 Muy curioso, pásense por su canal Bueno, número 4, Smosh Games Este Smosh Games es un grupo de amigos, ahí tienen su logo, pero es un grupo de amigos Bueno, Smosh Games es un grupo de amigos que juegan todo tipo de juegos, tanto de PC como Xbox, Nintendo y PS3 PC3, la Play Este grupo consiste en los dos conocidos, Anthony Padilla e Ian Hickox Que son los fundadores del tercer canal con más suscriptores del mundo, 9 millones Y sus amigos, este gran equipo, sube 5 videos todos los días Como verán acá dice 9 millones, si, es Smosh Estos dos, Ian Hickox y Anthony Padilla Bueno, número 3 Juega Germán, ahí tiene su logo y su cara real, pero esperen, este no es acaso, si, si es Tal vez no lo conozca mucha gente todavía, pero este que estás viendo en pantalla, es el famoso HolaSoyGerman Este adulto con mente de chico, es parte del segundo canal con más suscriptores del mundo, 19 millones Y decidió hacer su canal de juegos, hoy en día es muy activo y nos entretiene mucho con sus series Número de suscriptores, 5.426.729 Ya estamos acerca del número 1 Número 2 Vanos Gaming, ahí tienen su logo y su cara real Bueno, este es Vanos Gaming, un chico adulto con un gran grupo de amigos que se dedica a jugar GTA V y G-Mode, Gary's Mode Este gran personaje no solo graba sus juegos y los sube a Youtube Sus videos son episodios, él los edita increíble Y seguro que te sacarán una sonrisa cuando veas sus videos Es de raza asiática, pero nació en Canadá Número de suscriptores en Youtube, 9.633.095 Yo recomiendo mucho este canal, lo he seguido desde que tenía tan solo 50.000 suscriptores Y siempre lo seguí, los recomiendo mucho Y número 1 Pues conozcan a PewDiePie Este adulto es el rey de Youtube, no solo en los juegos, sino en todo Es el canal con más suscriptores del mundo Este hombre hace videos de juegos, sube entre 2 y 3 videos diarios Y dona mucho dinero a campañas para personas necesitadas Para que te hagas una idea, él hace un par de meses donó 25 millones de dólares A campañas de África Él nació en Suecia y es muy feliz hoy en día Ahí tienen a PewDiePie y su logo PewDiePie llama a todos sus suscriptores bros, que significa hermanos PewDiePie los llama a todos como The Bro Army, que significa el ejército de los hermanos Él se despide con un puño cada vez que termina sus videos Que es un brofist, significa puño a los hermanos La pregunta es, ¿le darías el puño a PewDiePie? Si el video te gustó, no duden en darle un me gusta Si quieres más videos así, te invito a que me lo digas en la sección de comentarios Muchas gracias y no se olviden de suscribirse Dejaré los links de estos canales en la descripción del video Muchas gracias por ver